Buenos Días Continuamos con más del programa la mañana de este día jueves y ahora en el cemento de emprendedurismo tenemos el placer de tener por acá a nuestro amigo de Batido Sol vamos a platicar con Yohanela Zuniga con la cual nos va a comentar acerca de este emprendimiento cómo nace la idea y cómo usted también puede perfectamente adquirir estos productos para poder disfrutar el delicioso sabor mi estimada Yohanela, buenos días y bienvenida Buenos días, muchísimas gracias por el espacio acá en Canal 12 mi emprendimiento se llama Batido Sol lo tengo en mi casa mientras estamos buscando un lugarcito solo que un poquito más económico para avanzar más y tener pues el plato de comida diario también porque nos ha ayudado bastante ¿para qué? mi mamá, mi hija me ayudan en esto entonces pues no lo veo tan tan difícil las combinaciones también tenemos variedad desayuno como para desayuno avena, banano, granola tenemos para adelgazar que es el batido verde tenemos refrescantes sandía, fresa, banano para estos calores para estos calores sandía, fresa y herbabuena súper bien para qué rico queda bastante frose se los recomiendo oye, mi hija Daniela me encanta lo que estás mencionando el hecho es de que vos mencionaste algo tan importante de que ahorita estás en casa pero estás buscando un local para obviamente expandirse para poder darle una mejor atención a todos los clientes pero ¿cómo nació la idea de hacer este emprendimiento para que todos aquellos que tienen esa iniciativa pero todavía tienen un poquito de miedo de querer lanzarse voy a lo hiciste ¿cómo nació esta idea? esta idea nació primero porque empecé a trabajarlo en algo de batido el nombre no sé si lo podría decir ¿verdad? ok entonces ahí me enfoqué más me gustó el proceso de la elaboración de las frutas combinaciones de frutas me he inventado varias combinaciones y para qué pues me ha salido bien y ya tengo dos años de tenerla en mi casa ¿ah dos años? que bueno excelente entonces ahí estamos en el proceso de avanzar un poco hemos tenido el servicio de delivery ok lento claro pero pues ahí vamos progresando poco a poco oíme entonces me encanta lo que estás diciendo son dos años paso a paso obviamente han venido aumentando la variedad de batidos que ofrecen tienen para desayuno tienen para también para calores tienen para obviamente adelgazar si querés vamos avanzando con el proceso y nos vas comentando lo que vas haciendo para que la gente también pueda perfectamente conocer acerca de ellos ¿qué batido nos vas a hacer hoy? tenemos el batido verde que es piña apio perejil y pepino excelente ese es para vos Héctor oíste no te preocupes puede empezar johanela johanela ahí pues perfectamente no te preocupes Héctor ya don Mariano dijo que es para vos directamente estás muy pesadito dicen el carrito bueno aquí estamos lleva perejil lleva apio creo que dijiste lleva pepino y piña oíste es un batido diurético que te va a ayudar para que perfectamente puedas bajar de peso oíste esto es algo muy importante oíme johanela bueno para mí te lo vas realizando comentanos dónde están ubicados y el valor de los batidos y si esto va en diferencia perdón depende del tamaño para que obviamente te puedan perfectar a ver si le pueden pasar por acá por favor que johanela esto pasa en vivo no se preocupen aquí tapamos acá no te preocupes ahí está comentanos por favor entonces dónde están ubicados Barrio San Judas del Seibo cuatro cuadras al sur una y media arriba ahí tenemos lo de los batidos ok algo sencillo y el costo de ellos cuánto es más o menos o sea primero que hay dependencia del que quiere la gente si quiere para el azar si quiere para el calor si quiere para el desayuno más o menos entre cuántos es de a 50 córdobas ok ya tengo para niños también que es el de el de chocolate ok y el de fresa fresa, banano, leche para que les gusta bastante entonces y ese sí les costaría 60 córdobas ok y el tamaño de la porción es lo que tenemos acá estos vasos exacto de 16 onzas de 16 onzas excelente de 16 onzas para que vean pues mira Héctor no te preocupes ya 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 yo sé que ahora quieres probarlo te va a ayudar no te preocupes lo va a ayudar a bajar bueno este es parte de los batidos que ofrecen los horarios de detención mi estimada Johanna desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche más o menos ok ahí cerca del Seibón barrio Sanjuda en el barrio Sanjuda sí, el Seibón de Sanjuda ahora hay barrio Seibón el de arriba del Seibón de Sanjuda ¿cuánto? del Seibo 4 cuadras al sur 4 al sur 1 y media arriba 1 y media arriba yendo hacia el mercado antes sí, antes del mercado te perdés vos es barrio ya ya, antes un poquito antes estamos cerca ahí está cerca ahí tienen entonces para que se puedan abocar y puedan disfrutar de esta exquisidad de batidos en su variedad estamos viendo ahorita uno para adelgazar pero hay de desayuno hay también para quitarse el calor o la calor como dirían por ahí algunos y hay de todo llamen, llamen, llamen porque ustedes se pueden ganar unos batidos del día de hoy gracias a Batido Sol que nos acompaña acá en la revista Buenos Días Nicaragua con su propietaria Johanna y la Zúñiga preparando un batido adelgazante para que usted también pueda tener una vida más saludable ah sí para Rodolfo saludar Rodolfo dígame lo que no le agregué fue azúcar normalmente no se le agrega porque es para bajar de peso pero si el cliente lo desea yo se lo agregué bueno ahora es de dicción del cliente no, no, no vos vas sin azúcar ya la dirección dijo que para vos sin azúcar no te preocupes además después venimos con temas médicos y vas a dar cuenta con temas médicos mentales que es lo más importante el azúcar es mental ¿verdad? para que usted quiere azúcar el mejor sabor el café se toma sin azúcar el batido se toma sin azúcar por favor date cuenta ok Johanna entonces el valor de los batidos van entre 50 y 60 Córdoba para que usted vamos a poner aquí al frente para que lo puedan ver miren que rico que sabroso y sobre todo una buena porción para que usted pueda quitarse el calor para que pueda adelgazar para que pueda tener un delicioso acompañamiento a su desayuno con lo que es un batido que lleva granola que puede llevar avena que puede llevar leche que puede llevar banano en fin manzana y muchos diferentes productos en los cuales usted puede perfectamente implementar para disfrutar de un exquisito batido bueno oíme entonces que consejo le puedes dar a todas aquellas personas mi estimado Johanna que tienen miedo pero vos te lanzaste ya son dos años estás desde tu casa implementaste la experiencia que tenías de haber trabajado en esto en otra marca y vos decidiste hacer lo tuyo y obviamente de ahí comenzar un negocio propio que ha sido también el ingreso económico de tu hogar o ayuda extra para el ingreso económico del hogar en fin que consejo le puedes dar porque ya tienes bastante experiencia son dos años que has visto como ha sido momentos duros momentos alegres momentos muy buenos pero se sigue creciendo y te has mantenido así es el proceso es largo lento largo pero ahí vamos si empecé con un poquito de miedito porque no se digo yo tal vez no le va a gustar o alguna combinación o tal vez lo hago mal el gusto del cliente es muy diferente al mío ¿quiénes fueron tus primeros comensales que disfrutaron de esto? ¿a quiénes fueron tu familia? mi familia ¿qué te dice tu hija? decías que esto lo haces con tu mamá y tu hija también feliz pues mi hija encantada con el batido del café moca banano chocolate o el fresa banano leche donde son refrescan un poquito el estómago para que el café moca banano chocolate ese es riquísimo con el jerche no sigan diciéndome más armas hasta 60 mejor antes de desmayarse ok entonces obviamente el apoyo de la familia ha sido vital importante para que le digan a todos aquellos emprendedores que quieren lanzarse que quieren hacer algo pero que les da ese miedo ¿qué te impulsó a quitarse ese miedo? pues el miedo todavía lo tengo la verdad está la verdad siempre es bueno que te permite mantenerte siempre firme y con los pies bien puestos en el suelo si a veces digo yo lo voy a quitar mejor porque a veces la verdad está un poco la economía está malita entonces no se vende ok pero bueno ni modo digo yo vamos a tenerlo tengo que tenerlo siempre todo el producto para cualquier en cualquier a cualquier hora pueden llegar y lo han hecho a las 8 o 9 de la noche han llegado a buscar a mi casa que vecino que barba buenos vecinos buenos vecinos buenos vecinos super bien para que el miedito siempre va a estar solo que se arriesguen en la vida hay que perder ganar solo que no hay que no hay que caerse siempre hay que levantarse y pues seguir adelante y con la mano de Dios vamos de viaje y no quedarse con el que hubiera pasado que hubiera hecho si lo hubiera realizado no 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 hágalo arriesguese intente así como el día de hoy nuestros invitados que son el emprendimiento de batidos sol el cual johanel es un y a su propietario nos acompaña nos habló de su experiencia entonces llame para que usted se pueda llevar también algunos batidos llame ahorita al canal y perfectamente puede llevarse un delicioso batido el día de hoy con nuestro amigo de batidos sol y llame la gente de san juda vea todos aquellos vecinos llame para que vayan directamente allá también si es posible no se preocupe el número telefónico 8372 9049 es el mío o el 8557 1633 que es el de mi mamá que le puede atender ahí está apareciendo en pantalla para todos san juda servicio de domicilio y para los sectores aleños también ahí está la colonia independencia a ver ahí está altagracia está más largo y es más caro está más largo no se preocupe ahí está altagracia ahí está a ver el pilar el pilar como se llama la periodista la que colentra también con la la pista suburbana al recreo hay varios aprovecha toda la gente que está en el sector de un delicioso batido para quitarse el calor para bajar de peso para el desayuno con batido de batido sol el día de hoy nos están acompañando Johanna muchas gracias viste aquel tan desesperado por probarlo viste ya está increíble nos vamos a ir a otra pausa comercial y hoy venimos con otro invitado que nos acompaña esta mañana de jueves en Buenos Días Nicaragua ya volvemos reconocimientos denuncias quejas y sugerencias envíelas a Canal 12 programa Buenos Días Nicaragua residencial Bolonia o llámanos a los teléfonos 2266 0691 2266 9983 2266 9984 escríbanos a nuestro correo electrónico canal 12 arroba canal 12 punto com punto ni redes sociales facebook noticias 12 nicaragua youtube canal 12 nicaragua twitter arroba canal 12 nic visita nuestro sitio web www.canal12 punto com punto ni